El coordinador estatal de la Cuarta Transformación, Alejandro Armenta, recibió la constancia a la candidatura de la gubernatura de Puebla por parte del partido Fuerza por México. Cuando, respetando y haciendo cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, políticas del Estado libre y soberano de Puebla, así como las leyes y normativas que de ellas emanen. ¡Sí, protesto! Si así lo hace, que el pueblo de México se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas felicidades, señor. Luego de tomar protesta y recibir su constancia, Alejandro Armenta agradeció la apertura del partido para sumarse a la coalición Sigamos Haciendo Historia, señalando que Fuerza por México se consolidará durante este proceso electoral. Fuerza por México va a consolidarse en esta elección y va a ser un gran equipo con Morena, y va a ser un gran equipo con el Verde, y va a ser un gran equipo con el PT, y va a ser un gran equipo con Nueva Alianza, pero también va a ser un gran equipo con los corazones de miles de miles de poblanas y poblanos que creen en Fuerza por México. ¡Quería Fuerza por México! ¡Quería Fuerza por México! Mayela Gómez, dirigente nacional de Fuerza por México, reconoció el liderazgo de Alejandro Armenta, respaldando su candidatura, además de hacer un llamado de unidad para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación, tanto en Puebla como a nivel nacional con la doctora Claudia Sheinbaum. Todas las integrantes e integrantes de Fuerza por México reconocemos tu liderazgo, tu compromiso, tu experiencia, pero sobre todo reconocemos esa sensibilidad que tienes para atender las causas de las familias aquí en nuestro Estado. Así es que lo decimos fuerte y claro, en Fuerza por México tenemos un gobernador amigo, Alejandro Armenta. En días pasados Alejandro Armenta formalizó su candidatura con el Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, faltando solo la entrega de la constancia por parte de Morena. Jesús Rodríguez en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noticias.